¿Quién tiene mascotas? Bien. Yo digo, las campañas de comida para mascotas. ¿A quién le hablan? Al dueño. Porque es el que va a decidir, pero no es el que va a comer. Porque si le hablan al perro, le dirían, che, acá hay porotos. Pero si a nosotros los dueños nos dicen, che, acá hay porotos, decimos, no, eso no. Eso no es comida para mi hijo. A mí hablame de sabor a cordero. Pero al viento y brilloso. ¿Me explico? Entonces, ¿quién les compra y quién les consume? ¿A quién le hablan cuando comercializan algo? ¿Me explico? Si lo subís, dijo este señor que algo supo. Dijo, si lo hubiera preguntado a mis clientes qué era lo que querían, me hubieran respondido que querían caballos más veloces. ¿Por qué este hombre dijo esto? ¿Qué había en el momento? ¿Y él qué dijo? Entonces, si yo razono como mis clientes, no hago nada. Para asociar las dos cosas. Pero, está muy bien lo que le agrega. O sea, fíjense, él usa un concepto que está arraigado en la mente. Pero para otra cosa. Solamente como comentario. Sí. Solamente como comentario. La presión me voy a acertar. Ford, si bien esto fue un acierto, tuvo un gran error. Que es lo que no se habla mucho en los libros de economía. Y es que, él dijo, si yo hago 100 autos, porque cada auto son 4 ruedas, entonces yo tendré que induplicarla. ¿Dónde la puedo induplicar si no tengo cauchos? En Estados Unidos no hay cauchos. ¿A dónde me voy? A Centroamérica. No, el caucho tampoco voy allá. ¿A dónde me vengo? A la zona amazónica, Brasil. En Brasil, fundó lo que se conoce como Forglaria. Compró tierras, el equivalente a lo que sería, por ejemplo, a dos provincias de Santa Fe. Sí. Para cultivar caucho, ¿no? Conclusión. La geografía, el clima, la tierra, el cultivo, los hombres de ceremonia, tuvo que dejarlo. Hoy, hay una empresa aquí que descubrí el año pasado, que se dio cuenta, interesante, y descubrieron que Forglaria existe. Es un poblado abandonado. Hay que ver entre todos. Y entonces hacen el paseo, la zona amazónica de Forg, que esas tierras están todavía, y ahí hay algunos recuerdos de cuando eso fue la fábrica de Forg, que tuvo que abandonarlo. No, no, está muy bien lo que él agrega. Lo que yo creo es que lo que tenemos que, lo que les quiero transmitir es que tenemos que aprender a romper con lo que parece ser la creencia.